¡Suscríbete al canal! Control policial. ¿Qué hacéis? Esperar el autobús. ¿Esperar el autobús? Te huelen a hatches. Eh, oye, ya vale. Le estoy grabando. No puede hacer eso. ¡Deja de grabar! No. ¿Ya estás contenta? Esta es nuestra vida. Acabas de llegar, pero así llevamos 10 años. Solo podemos hacer que nos respeten. ¡Dios, tíos, ya están aquí! ¡Vamos! ¿Crees que os respetan? Nos tienen miedo, nada más. ¿Qué pasa? ¿Te han robado al león? Sí. Presiona a los niños. Hay que encontrar al león. ¡Para! ¡He dicho que pare! No evitaréis la rabia y los gritos. ¡Joder! La putada es quien nos ha grabado un dron. ¿Qué dices de un dron? ¡Hay un chaval inconsciente! Podemos cargarnos a la poli con este vídeo. ¿Cuál es vuestro problema? ¿Cuál es vuestro puto problema? ¡Yo soy la ley! ¿Intentas decirme que fue un accidente? Los críos no nos dejan en paz. ¿No fue culpa vuestra? Como de costumbre. ¿Y si tenían motivos para enfadarse? Es la única forma de hacerse oír hoy en día. ¡Dios pasado! No tienes el espíritu necesario. ¿Por qué no juego a ser un cowboy? Porque no has entendido que esto no es un juego.